Ya tenemos 20 grados en el termómetro a las 9.35 y le voy adelantando que para estas vacaciones hay buenas noticias en cuestión del tiempo. Nos esperan cielos mayormente despejados en toda la zona metropolitana, en el resto del estado y en gran parte también de la República Mexicana se encuentra una onda de calor atravesando gran parte del territorio nacional y esto va a elevar la temperatura y también la exposición de los rayos solares. Bueno, al momento de que nos expongamos, mejor dicho, vamos a contar con temperaturas más cálidas y sensación más elevada. Entonces debemos protegernos principalmente de estos rayos que pueden penetrar la piel en general. Debemos estar atentos a estas recomendaciones que con muchísimo gusto les voy a presentar. De preferencia, utilice protector solar. Esto independientemente de que vaya a la playa o no. Si va a estar en la alberca, si va a estar caminando toda la tarde, si va a pasear, si va a irse de excursión, vamos a necesitar protegernos la piel de los rayos solares. Si no tiene protector solar, no se preocupe, puede cubrirse la piel con manga larga, con sombrero, con lentes de sol, con sombrilla incluso, para protegernos nuestra piel. Por favor, atentos a esto y también evitar un golpe de calor. Recuerde que debemos hidratar nuestro cuerpo, hidratarnos con, de preferencia, agua natural o jugo. A los rayos solares, hidratar su piel con aceites naturales de almendras, por ejemplo. O aloe vera, incluso si ya se le irritó su piel, puede utilizar aloe vera. Por otra parte, de preferencia, evitar la exposición directa a los rayos solares en las horas más intensas de calor. Entre las 12 y las 4 aproximadamente, entre las 12 de la tarde y 4 de la tarde, se presenta la temperatura más elevada y los rayos son más intensos. Ahora, vámonos a conocer cómo se van a encontrar las playas el día de hoy. Para quienes van a vacacionar para allá, para el Pacífico, para Los Cabos, Puerto Vallarta y Mazatlán, las temperaturas oscilan de los 27 a los 28 graditos por la tarde, con cielos mayormente despejados, con periodos de sol largo, sin potencial de lluvia. Asimismo, para el Golfo de México y el Mar Caribe. También para Acapulco, para Huatulco, se prevén temperaturas mucho más cálidas, que pueden alcanzar los 35 grados centígrados. En Tampico y en Cancún, también el termómetro oscilando de 29 a 30 grados centígrados. Si se presentan unas ligeras precipitaciones para Cancún, seguramente serán intervalos de lluvia, pero muy ligeros. La probabilidad de lluvia está bastante baja, así que son muy buenas noticias para quienes van a poder ir allá a las playas nacionales. En García, Santa Catarina, San Pedro, ya tenemos 23 grados en el termómetro. Escobedo, San Nicolás y Monterrey. El termómetro oscila de los 20 a los 21 grados centígrados. Y le platico que esperamos que el día de hoy sea el más caluroso de la semana. La temperatura máxima puede alcanzar por la tarde los 35 a 37 grados centígrados, que ya sabemos que se sienten como casi 40, así que bien atentos a esto. En los próximos días hay buenas noticias para quienes nos quedamos aquí en la zona metropolitana a trabajar o a descansar. Vamos a tener cielos despejados, pero atentos. Entre jueves y viernes se prevé por las mañanas o madrugadas la temperatura sea algo fresca, con valores entre 13 y 14 grados centígrados, pero no se me preocupe porque por la tarde sube la temperatura y esperamos alcanzar o superar los 30 grados en el termómetro y tampoco hay pronóstico de lluvia. Esto es lo más relevante. Gracias por acompañarnos y por favor, quédese hasta las 10 de la mañana. Gracias, Ale.